Bienvenidas y bienvenidas al último vlog de Exámenes Este Cuatri. No me creo que esté llegando ya este momento. Vale, antes de ayer tuvimos el examen de legal. Hoy es 12 de enero y el 18 tenemos el último examen que es pediatría. Tengo bastantes días para estudiar la asignatura pero voy muy mal. O sea, sin duda es el examen más difícil de los cuatro que teníamos este cuatri. La asignatura es esto y me faltan algunos temas. Son como 60 temas en total, algo así. Pero la cosa es que son muy densos, o sea, hemos tenido asignaturas igual de largas o incluso más largas. Pero como que los temas eran menos densos. A mi pediatría me parece tremendo. O sea, piensad que es toda la patología de todos los sistemas pero en niños. O sea, al final das todo, no es como dar neuro. Es dar neuro en niños, cardio en niños, nefro en niños. O sea, es dar todo en niños. Es una locura. Luego la parte de micro me parece súper difícil porque en función de la edad del niño, pues a ver, como un microorganismo más prevalente, un tratamiento diferente también en función de la edad. Y es en cada patología. Entonces es una asignatura súper tensa y estoy bastante preocupada porque realmente no sé si voy a llegar. Ya os he dicho que este año estoy en el mood de no agobiarme. Entonces yo voy a hacer lo que sea para sacarla. Pero sin agobiarme, dándome mis descansos para estar bien. Y pues poco más que decir. Hasta por la semana. Hola, Ordis. Es domingo, tengo el examen el jueves. He salido un rato para despejarme, así que ya ahora sí que es el último empujón. Me quedan tres días de tope. Y bueno, os voy a contar un poco cómo voy porque es una asignatura muy potente. No estoy agobiada, pero sí que es verdad que es en la que más concentrada estoy porque sé que necesito estarlo. En Navidad subrayé los seminarios, las prácticas y los temas ya los subrayé durante el 4 y entonces me estudié la mitad de los temas. Entonces durante estos días me he estudiado la otra mitad de los temas, me he mirado todos los seminarios y ahora me estoy mirando las prácticas. Entonces cuando terminen las prácticas me tengo que mirar los temas que no me... O sea que solo me mire en Navidad pero que ahora no, que es lo que empecé a hacer ayer. Entonces cuando termine eso, que espero que sea mañana por la noche, ya habré hecho como la primera vuelta esta semana y tendría martes y miércoles para dar una vuelta rápida a todo. Es muchísimo temario, pero estoy intentando coger como los conceptos básicos más importantes de cada tema. A ver, al final aquí no... la cosa no es aprenderse todo y yo sé que es una asignatura en la que es imposible hacerlo. Entonces estoy intentando priorizar pues para asegurarme el aprobado. A ver si lo consigo, espero que sí. Por cierto, me encanta este jersey que no sé por qué tenía el cuello mal puesto. Tengo el pelo fatal porque hay como mucha humedad. Entonces se me queda así, pero bueno. Tres días, cuenta atrás, no me lo creo. Tengo ganas pero no tantas como otros años porque siento que estoy como disfrutando del momento y no estoy como pensando en lo que viene después. Que por cierto lo que se viene, tengo unas ganas. Tengo tres viajazos después. ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas! ¡Gracias! 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 ¿Sabéis lo que significa esto? Miércoles 17 de enero es mi último día de estudio de este cuadro. Se acaba el día en la marmota, tío. Por fin. No, en verdad este cuadro se me ha pasado súper rápido. Pero bueno, como veis estoy dormidísima. Sé que me va a poner a estudiar. Voy a grabar a la mañana un TikTok estudiando. Y a la tardía hablo con vosotras por aquí. ¿Vale? Último día, último día, último día. Lo voy a dar todo. Porque ayer a la mañana lo di todo. Pero a la tardía me estuve súper dispersa. Y me sentí fatal cuando me fui a dormir. Así que hoy voy a hacer las cosas bien a la mañana y a la tarde. Ayer me repasé 15 temas. Entonces hoy quiero terminar los 7 temas que me faltan. Eso por la mañana 100%. Y después me quiero mirar también los 12 seminarios y las 13 prácticas. O sea, todo me quiero mirar hoy. Menos los 15 temas de ayer. A ver si me da tiempo. Es ya por la tarde. A la mañana he terminado de repasar los temas que me quedaban. Así que ya estoy con los seminarios y las prácticas. Vamos a por toda la tarde. Espero que me cumpla mucho. Porque me he pegado buen descanso comiendo. Así que tengo fuerza para seguir. Última tarde. It's an awful house. And I wanted to get you out. I'm working on a plan right now. To come through. I've waited for a lifetime for you. To come down. Y ya os he decidido que voy a hacer un poco de yoga, son las 9 y 20 de la noche. Así hago yoga, me ducho y después ceno y luego ya sigo estudiando. Hoy me quiero acostar pronto porque es un examen en el que necesito estar como muy concentrada. Me gustaría irme a la cama sobre las 12, 12 y media porque es que el examen es a las 9. Pero es como que no estoy acostumbrada a no tener la mañana para estudiar. Entonces voy un poco más atrasada de lo que me gustaría. Me quedan 4 seminarios por repasar y después todas esas prácticas que son 13, así que no me va a dar tiempo. Así que bueno, haré lo que pueda. Espero que voy a bajar un poco la cámara. Mucha gente me pregunta que a ver cómo he conseguido venir a Donosti en cuarto de carrera porque de primera a tercera estudié en Bilbo fuera de casa. En nuestra universidad tenemos la opción a partir de cuarto de elegir facultad porque al estudiar en el hospital pues hay como sedes más pequeñas, entonces nos dividimos. Después quedarte en Bilbo en Donosti o en Gasteiz. Después estoy en Donosti y la cosa es que el examen de mañana es general para todos, pero todos tenemos diferentes profes, entonces hemos dado diferentes cosas. Y ya hemos tenido meses y meses así y son lo peor porque al final pues lo hacen entre todos los hospitales y de verdad que es una locura. Así que no sé qué tal saldrá. Yo he hecho todo lo mejor que he podido. Sin duda ha sido el examen para el que más concentrada he estado estudiando durante los días como entre examen y examen. Así que por mi parte puedo estar tranquila y orgullosa con mi trabajo. Y ahora espero que se vea reflejado en el examen y listo. Y me voy a hacer yoga porque tengo la espalda bastante como rígida, así que nada, voy a estirar un poco y ya me he dicho esas cosas. Tengo que preparar el bolso para mañana porque mañana tenemos el examen pronto, después tengo que ir a renovar el pasaporte y después tenemos comida de curso. Entonces son como muchos planes en poco tiempo y me voy a querer poner un poco mona. Así que me llevaré el maquillaje en el bolso, los esquemas, el estuche y la cartera y las fotos para el pasaporte. Yo creo que ya hasta después del examen no os hablaré pero os voy a contar una cosa que me parece súper curiosa. Que obviamente tiene una explicación médica pero a mí todo es como que es que me parece súper fuerte porque me pasa siempre. Seguro que a muchas de vosotras también. A mí no sé cómo pero casi siempre me coincide la regla en exámenes. Y cuando me toca la regla en exámenes nunca me baja cuando me tiene que bajar. O sea me tocaba el lunes, sabéis cuándo me va a bajar ¿verdad? Mañana cuando entregué el examen en ese momento. O sea siempre me pasa tío, a lo largo de toda la carrera me ha pasado y estos exámenes que estoy súper tranquila me pasó en rayos y me va a pasar ahora. Y me parece súper heavy cómo prioriza el cuerpo ciertas funciones antes que otras. Porque es que encima ni siquiera me siento agobiada ni estresada ni nada. Pero obviamente tengo una tensión en el cuerpo por el examen de la que carezco cuando no estoy de exámenes ¿no? Entonces pues es muy fuerte. Lo siento un mogollón. O sea soy el laborete del futuro literalmente. Bueno para vosotras ahora es del pesado ¿no? Pero para el laborete entonces del futuro. En plan estamos a mediados de febrero. Y estoy editando el blog del examen de pediatría. Chicas yo no sé si grabé algo el día del examen y después lo borré sin querer o si directamente se me olvidó grabar. Pero es que no encuentro los vídeos de ese día. Así que lo siento un mogollón. Ya os dije que estoy cuatro y quería priorizar mis exámenes antes que los vlogs de YouTube. Y como poder estar 100% centrada en ellos y pues de tanto priorizar el no saturarme con la cámara pues al final no tengo esos vídeos. Así que os vengo a contar un poco cómo fue para mí ese día. El examen ya os digo no es que estuviera nerviosa porque ya llevo los exámenes de otra manera. Pero sí que de estar nerviosa para uno era para este porque fue un examen muy duro. Y el examen al final en vez de ponerlo todos los hospitales se rumorea que lo puso solo un hospital. Entonces fue un examen complicado. Para ese hospital estuvo muy bien pero para el resto fue un examen complicado. Repito. Lo pasé como mal a lo largo del examen pero bueno salí bastante contenta. Salí sabiendo que lo iba a sacar aunque me la jugué bastante. Yo es que ya no sé si es mejor jugársela o no. No sé qué recomendaros en esto porque no sé ni qué recomendarme a mí. Pasé un día increíble con este clase. Lo que pasa es que se me olvida grabar cuando estoy con gente. Es como que estoy disfrutando tanto de estar con ellos pues que no me voy a poner la cámara a grabar. ¿Sabes? Y sobre todo delante de todo el curso pues obviamente me da vergüenza ponerme a grabar la comida de clase. Pues no es plan. Pero la verdad que estuvo genial. Desconectamos un mogollón. Y ahí empezaron mis tremendas vacaciones que si me habéis seguido por mis otras redes pues ya sabéis que he estado de viaje con mis amigos en Marrakech y en París. Pasado mañana me voy de viaje otra vez. Ya lo último de esta temporada. Y tengo muchas ganas también. Pues nada cerrar el vídeo otra vez pidiéndoos perdón por no tener esos clips. Y pues dándoos las gracias una vez más por acompañarme a otro cuatri. O sea no me creo ya que solo quede un cuatri de estudio. Tengo muchas ganas la verdad de hacer las cosas bien, de mostrarlo por aquí, de compartirlo con vosotras. Y del año que viene que va a ser muy diferente. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Este tema ya llegará más adelante. Bueno, pero todavía estoy en quinto, no nos adelantemos. Y es que de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Sois mi apoyo en esta época. La verdad que siempre me decís que yo os inspiro. Pues es que vosotras me inspiráis a mí cada vez que me escribís. Y me hacéis sentir que lo que hago como que merece lo que no seguir haciéndolo. Pues me ganáis un poquito más. Así que de verdad, mis gracias de todo corazón. Una vez más.